El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó una reunión con autoridades de la Comisión Nacional del Agua e integrantes del gabinete para realizar un diagnóstico y presentarlo al Consejo Hídrico Estatal. El objetivo fue ofrecer una solución real en abasto y distribución en hogares de la zona metropolitana, afectados por la suspensión de distribución de la presa El Realito. A la Junta acudieron el titular de la CONAGUA, Joel Félix Díaz, y los titulares de la Secretaría General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Isabel Leticia Vargas Tinajero, de Finanzas, Salvador González Martínez, de Desarrollo Social y Regional, Juan Ignacio Segura Morquecho, de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Alfredo Pérez Ortiz, y de la Comisión Estatal del Agua, Benjamín Pérez Álvarez. A la par, las alcaldesas de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes y de Cerro de San Pedro, Esmeralda Abigail Nava Loredo, quienes de acuerdo con el gobierno del estado, analizaron las acciones impulsadas para garantizar el abasto e incluirlas en el diagnóstico técnico que se va a presentar este miércoles al Consejo Hídrico Estatal. Entre las principales acciones incluidas en el documento que se entregará al Dr. Jonathan Abraham Quintero, presidente del Consejo Hídrico Estatal, destaca en el programa Apoyo a Familias para Tener Agua, que consiste en entrega gratuita de cisternas para almacenar y la distribución mediante la puesta en operación de 60 pipas en los municipios de la zona metropolitana. También la rehabilitación de la presa, el peaje y la gestión de recursos federales para rehabilitar cerca de dos kilómetros del acueducto de El Realito, así como la cortina de la presa. Se busca que el Consejo, también conformado por el secretario Rodolfo Cisneros Almazán, y los cinco vocales, Sofía Lobo Guerrero Serrano, Paulina Juliana Amador Ruiz, Jorge Flores Rodríguez, Gabriela Josefina Aguirre García y Viridiana Mena Vásquez, analice las acciones y la implementación de alternativas. Desde el Ejecutivo local no se descartó que otras instituciones como el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y el Colegio de San Luis participen en la mesa de trabajo. Noticieros canal 7.